Que burro el que tengo yo, que bicho tan araga Si salgo pa' la ciudad caminando me hace llegar Si salgo pa' la ciudad caminando me hace llegar Y yo palo con el burro que no quiere caminar Le doy palo por la pata no la quiere levantar Ese burro desgraciado con mi vida va a acabar Si sigue con ese cuento al diablo lo voy a mandar Que burro tan araga ya no quiere caminar Que burro tan araga ya no quiere caminar Si me agota la paciencia a palo lo voy a matar Si me agota la paciencia a palo lo voy a matar Y yo palo con el burro que no quiere caminar Le doy palo por la pata no la quiere levantar Ese burro desgraciado con mi vida va a acabar Si sigue con ese cuento al diablo lo voy a mandar Y yo palo con el burro que no quiere caminar Le doy palo por la pata no la quiere levantar Ese burro desgraciado con mi vida va a acabar Si sigue con ese cuento al diablo lo voy a mandar Y como patea el condenado cabezón Ya viene, ya viene lo último compadre Anda, el pasito del concordia Y mira, ya viene lo último compadre Y yo malo con el burro que no quiere caminar Le doy palo por las patas, no las quiere levantar Ese burro desgraciado con mi vida va a acabar Si sigue con ese cuento al diablo lo voy a mangrar ¡Suscríbete al canal!